Bueno, esta tenéis que ayudarnos a cantar. No, 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 no es que estemos cansados, es que estamos hartos de tanto bendiga. No, 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 no es que estemos cansados, es que estamos hartos de tanto bendiga. ¡Un momentito! No, 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 no. No, 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 no por bendigar de mi gloria que no asuste a nosotros una oportunidad que no asuste a nosotros no se arrepentirá volvemos a interpretar nuestras canciones y la gente como ellas y para amar y siempre dicen no, no, no 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 no es que estemos cansados Es que estamos hartos de tanto bendiga No, 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 no es que estemos cansados Es que estamos hartos de tanto bendiga 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 Gracias, cada día más de moda el estribillo, estamos hartos de tanto mendigar, ya sabéis.